Música Me gusta cantar al viento, que vuelva a mis cantares Música 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 Suena que bonito Rimo Sin nada A través de la montaña Volvería a ver las flores Aquí hay una rosa oraria Que es la flor de mis sabores Y aunque otro quiera cortarla Yo la le hice primero Y yo volveré a darla Aunque tenga carne y dinero Yo la he detrás de acá En el muerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa